Catalina, ya te estamos escuchando, Catalina. Adelante, Catalina Noriega. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues, mi querido Héctor, algo de lo más destacado de la mañanera del día de ayer fue la presencia de Alicia Bárcena, directora de la Cepal, esta Comisión Económica para América Latina de la ONU, de que se habló, por supuesto, de migración, y ella, la Cepal, plantea todo un plan basado en cuatro ejes para abatir este fenómeno tan complejo y que implica tantísimos problemas en América Latina. Mi querido Héctor, hay que aplaudir esta moción que ni qué del gobierno mexicano para apoyar a los países de Centroamérica, ¿qué son quienes en la actualidad están mandando estas inmensas oleadas de migrantes? Pues hay que apoyarlos económicamente a fin de que puedan mejorar su infraestructura, su forma de vida, su calidad, y dejando de obligar a tantísimos centroamericanos a esta aventura tan riesgosa. El día de ayer se planteó que le van a pedir el gobierno mexicano apoyo económico al señor Trump para ver de qué manera se puede, reitero, apoyar el desarrollo de estas naciones. Todo pinta bien, la verdad, excepto un aspecto que parece que no se está tomando en cuenta, y es los gobiernos de estos países. Aquí se habla, lo ha hecho en mil idiomas, Marcelo Ebrard, de la comunicación Estados Unidos-México para conseguir estos apoyos, pero en ningún momento se ha visto un diálogo más directo con los mandatarios de estas naciones que son en última instancia los que tendrán que ponerse a trabajar en serio. ¿Qué ocurre? Pues mi querido Héctor, tradicionalmente, incluso ya les costó el que Estados Unidos dejara de enviarles recursos, se los han robado en esos países, igual que en tantos otros, predomina la corrupción y sus clases gobernantes no se han distinguido por hacer un buen uso de estos fondos. El caso es que el problema está y está aquí en estos momentos. México está absorbiendo un número gruesísimo de estas personas que tratan de llegar al otro lado y no lo consiguen. Ya hemos visto discordias importantes, fugas allá en Chiapas de los establecimientos migratorios, cierta violencia a cargo de algún grupúsculo de migrantes, en fin, la problemática lógica de estas corrientes tan grandes de seres humanos. ¿Cómo se va a manejar? Empieza en algunas entidades de la República, sobre todo las más afectadas por esta llegada, una xenofobia muy marcada. Ya hay brotes de ira, de agresión contra estas personas. Y en ese sentido, no vemos que se esté haciendo algo para tratar de paliar lo que son los efectos muy negativos de la migración. Pues, reitero, un problema complejísimo. Se espera que con esta ayuda se detenga la migración, violencia mi querido Héctor, para eso van a pasar 20, 30, 40 años. No va a ser de un día para otro, pues hay que empezar a con 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 los mexicanos de estos estados afectados en el sentido de que estas personas lo único que están buscando es sobrevivir, salir del horror, tratar de tener una vida normal. No es cuestión fácil, pero a ver si hay autoridades que empiecen a tomar en cuenta este impresionante conflicto. Catalina, como siempre muy oportuno tu comentario, muchísimas gracias. Al contrario, mi querido Héctor. Es que es muy fácil decirles desde aquí, a los que viven en Chiapas, sí, ustedes tranquilos, si les destruyen las milpas, si les ensucian las calles, si les roban en sus tiendas, si se meten con sus hijas, tranquilos, desde aquí, no, no se puede, Catalina. Bueno, yo creí que vivía en un país perfecto, hasta que en este programa empecé a escuchar todo lo que ustedes relatan, sumado a los boletines o informes que se van acumulando, qué país perfecto ni qué nada, estamos sufriendo el infierno antes de morirnos, todos tenemos detalles, uno viaja en sus lugares y encuentra que el 90% de las personas viven vidas normales sin ningún problema, trabajando y demás, con hijos y con familia, y van a la escuela, van a la universidad, sí, sí existen esos dramas, esa delincuencia, ese problema con los migrantes, pero afectan a una fracción mínima de la población, lo que yo les he dicho es que no es lo mismo opinar, hay opiniones de los migrantes, los que estamos aquí y los que viven allá y no tenemos la misma opinión, por eso los de que estamos aquí sentadotes, no tenemos tanta ¿cómo se dice? certeza, o no podemos dar tanto valor a nuestras palabras, porque no lo estamos viviendo. Dice Leibniz, el filósofo, que este es el mejor de los mundos, el más perfecto de todos los mundos, y le preguntaban que por qué, y se basa su aseveración en que cuando Dios, el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, descansó mirando su obra, vio que era perfecta, que si hubiera querido hacer un mundo mejor, lo hubiera podido hacer, porque fue lo máximo que hizo Yahvé, Dios, y por lo mismo vivimos en el mundo mejor de todos los mundos, y caramba, es de dudarse. Y por ahí se lo agarró Voltaire, para hacerlo pedazos, en un libro que se llama Cándido, y Cándido vive con esa ilusión de que este es el mejor de los mundos, porque su maestro Pangloss le da esa idea, y Cándido sale al mundo y se encuentra con unas cosas horrendas, van los dos, van los dos y Cándido dice, este es horroroso, y dice el doctor Pangloss, no, mira, es bueno por esto y por esto otro, y entonces va Cándido con un consejero que le dice, es el mejor de los mundos posibles, y por supuesto que la realidad le dice otra cosa, algo muy distinto. Mejor la utopía, ¿no? Pues sí, pero la utopía tiene un defecto, hay dos utopías, la europea y la americana, la utopía de Europa se hizo para y nos sirvió, Moro y todos los demás desde Platón, lo hicieron para un público X, y la utopía de América la hicieron por, por ellos mismos, basados en el último, en el último la última hoja del apocalipsis, que va a regresar Jesús después de un milenio, y entonces se preparan y ellos mismos hacen su utopía, tuvo también mucha sangre, tuvo mucho sufrimiento, pero así fue cambiando, dicen algunos analistas, yo no lo creo mucho, que la última de las utopías americanas es la del EZLN, porque todo lo demás ha quedado, ha quedado ya obsoleto, pero el hacer una utopía para, pues los que hace, los que reciben esa utopía, no, 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 no les convence, simplemente les pasa a veces inadvertida. Hasta inventamos distopía. Sí, para señalar un mundo totalmente y absolutamente detestable, gobernado por horrores, o el otro, el de Mundo Feliz, también, hay varias, hay varias distopías, pero hubo en América sociedades utópicas, sobre todo los jesuitas en sus misiones en el Paraguay, llegaron muy cerca a una verdadera utopía, pero claro, llamó la atención y se corrompieron. Las autoridades dijeron, un momento, aquí nadie es feliz, vamos a acabar con esto. Nos han dejado una música tan hermosa, música sacra, pero que no pudieron imaginar cuánta belleza hay en esa música, que yo he utilizado a veces, entonces, más que 1984, que es crudelísima la distopía, peor es la de Un Mundo Feliz, porque con darle soma son felices, no hay rebelión, y en un país donde no hay rebelión, las cosas están mal, dijo Flores Magón, no hay nada más triste, hablando de obreros, no hay nada más triste que ver a un esclavo feliz, tranquilo, pues es que aquí impera una religión que dice que los últimos serán los primeros, y que no te preocupes por el mundo si te trata mal, porque después en la otra vida tendrás la gloria, y dijo Hobbes Tomás Hobbes dijo no mientras los curas, porque esto es cuestión del sacerdote, no demuestren que esto se los dijo Dios, no lo crean, y nunca han probado que Dios lo dijo, pero de todos lo dicen como si lo creyeran y los demás lo creen, pero es que te faltó la idea más importante, que los ricos no pasarán, se castiga el éxito. Con un detallito que los conocedores afirman, está mal traducido, dice que los ricos no pasarán por el ojo de una aguja, no es exactamente los ricos no pasarán por el ojo de una aguja, sino un cable de un camello, pero un cable. Es más fácil que un camello pase. No, dicen estos que una soga que ata un camello pase por una aguja, por el ojo de una aguja, allí se entiende más la imposibilidad, una soga que ata un camello es gruesísima, que pase, porque un camello es grotesco, la soga que ata al camello, que pase por el ojo de una aguja, que un rico, pero hay que ver todos los matices del rico, que tal el rico del trabajo no remunerado, eso no es rico, a los vistas del entendimiento popular, no 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 lo entendí, pero hay muchos matices, que no lo podemos calificar como rico al obrero, no, yo digo el rico que se hizo con el trabajo remunerado, el que explotó al obrero, no vamos a concluir en nada, no no Gracias.